Hola amigos, bienvenidos al canal. Welcome to the channel. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa proteína con todos los ingredientes que ya vieron en el canal que compramos por Mercado Libre, que les estuve enseñando. Vamos a usar semillas de calabaza, también de girasol, también chía, linaza, avena, cacahuate, amaranto y cacao. Quédense a ver con nosotros los beneficios de cada una. Los que son fan de amaranto. Amaranto. Pues yo soy uno de esos. Y denle like. Sí, tú eres una de esas fans, ¿verdad? Sí. Por el amaranto, te encanta esa calidad natural. La avena también, muy rica. Y el cacao. Claro. Entonces quédense para que hagamos esta proteína juntos y comenzamos. La olla de la abuela, la olla de la abuela, la olla. Bueno, comenzamos con una taza de semillas de calabaza y mi hija nos va a dar los beneficios. Las semillas de calabaza son ricas en magnesio, zinc y antioxidantes. Promueven la salud del corazón y próstata. Y la próstata pueden ayudar también a regular el azúcar en la sangre y mejorar la salud de la vejiga. Así es. Vamos a comenzar triturando estas semillitas por acá en la licuadora. ¿Quieren son pan de las semillas de calabaza? Denle like porque tenemos recetas con ellas. Ok, vamos a hacerlo despacito. Ponlo en bajito. Espérame. Aquí le pones en pulse para que sea poco a poco, ¿sí? Uno y le suelta. Otra vez. Otra vez. Porque parece ser que estas también sueltan como un tipo de aceitito y no queremos que suelte aceitito. Así que dale poco a poco. Dale. Otra vez. Una vez más. Y así nos quedó. Lo vamos a pasar a un bol para poder mezclar con las demás. Bueno, por acá las semillas de girasol que nos encantan. Estas son fuente de vitamina E, de magnesio y selenio. Ayudan a reducir la inflamación y el colesterol. Aparte de ser beneficiosas para la salud de la piel y el cabello. Vamos a estarlas agregando a nuestra licuadora también. Y alicuando. Así es. Vamos a moler. ¿Quiénes son fans? Denle like. Denle like. Agreguemos. Bueno, y si se les atora un poquito, nada más con un palillo así como este, pueden ayudarse para sacar lo que tiene la licuadora. Y vamos con lo que sigue. Semillas de chía, alta en fibra, proteínas y ácidos grasos omega 3. Ayudan a regular el azúcar en la sangre y mejorar la digestión. Contribuyen a la salud del corazón y la pérdida de peso. Vamos a moler. Vamos a moler las camas. Ya sabíamos molido de esto. ¿Quiénes fan de esto? Denle muchos likes. Ay, no, se nos tiró todo. Mejor tápalo bien. Sí, lo taparé. Dale. Y así nos quedó la chía molida. La vamos a incorporar a nuestro tazón. Junto a algunos de los polvos que ya tenemos. Huele delicioso. Denle muchos likes. Seguimos con las semillas de linaza, ricas en fibra omega 3 y líganos. Beneficiosas para la salud digestiva y cardiovascular. Puede ayudar a reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Ok, vamos a molerlas. Esperemos que no salgan volando como las otras. Acá tenemos la avena, que es una fuente de... Vitaminas y minerales. Minerales, así es. También fuente de fibra soluble. Que ayuda a reducir el colesterol y controlar el azúcar en la sangre. Proporción, energía y duradera. Sí, nos da energía duradera y promueve la sensación de saciedad. Nos hace sentir llenitos, ¿verdad? Sí, pero espero que no salga volando esta vez. Vamos a ver. Vamos a agregarla a nuestra licuadora para... Oh, oh, molerla. Esta vez yo la tiré. Repémosla. Le damos en rápido. Aquí ya agregamos la linaza. Vamos a agregar ahora la avena que molimos. Aquí tenemos el cacahuate, que es rico en proteínas y grasas saludables. También antioxidantes. Es beneficioso para la salud del corazón y la pérdida de peso. También ayuda a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2. ¿Me ayudas a agregarla a la licuadora? ¿Me ayudas a agregarla a la licuadora? Ay, no, cae un caer en la mezcla. No importa. ¿La agarró? Ay, déjalo. Vamos a moler. Este no lo molan mucho porque se va a hacer mantequilla de maní. Sí, no queremos eso. No lo molan demasiado, solo poquito. Y tenemos el amaranto, que es lo último que vamos a moler. Es alto en proteínas, fibras y minerales, como el calcio y el hierro. También es beneficioso para la salud ósea y muscular. Y muscular y muscular puede ayudar a reducir el colesterol y la presión arterial. Vamos a moler. Y vamos a incorporarlo con el resto de la mezcla. Está muy blanca, como nieve. Sí, ya lo incorporamos con el resto de la mezcla y vamos a mezclar todo. ¿Me ayudas? Y por último, vamos a agregar el cacao directamente a nuestra mezcla de proteínas. Sí, porque ya está molido este cacao. Sí. Rico en antioxidantes, flavonoides y minerales como el hierro y el magnesio. Puede mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés. Beneficioso para la salud del corazón y el cerebro. Muy bien. Y esos son los beneficios del cacao. Vamos a incorporar toda nuestra mezcla que hicimos ahorita de proteína. Y vamos a guardar nuestra proteína en este bote, ¿verdad? Sí, miren, que tienen esta tapita especial para que nos dure más. Lo vamos a tener así, bien selladito, y lo vamos a meter al refrigerador. Miren, aquí estamos agregando todo. Y ahorita nos vamos a hacer el batido de la mañana con esta deliciosa proteína. Vamos a estar haciéndonos un licuado de plátano, muy delicioso. Le pueden poner miel si gustan, o si no, así natural, con esta proteína queda deliciosa. Nos vamos a hacer una leche de harina de almendras. Sí, que es muy... Uy, que tiene muchas fibras. Ahí, tiramos un poco. Bueno, yo voy a estar agregando, tengo aquí semillas de ajonjolí. Vamos a hacer la leche. Y un poco de harina de almendras para hacer una leche. Solo estoy agregando un cuarto de taza de eso y un litro de agua. La agua es muy beneficiosa. También. Miren qué bonita nos quedó esta bebida vegetal, esta lechita quedó con mucha espumita. Vamos a estarle agregando estos tres dátiles para el dulzón. También de la miel de zacatecas que les comenté. Le pueden poner de la miel o el endulzante de su preferencia. Por acá tengo estos plátanos congelados. Vamos a estar agregándole uno y medio. Miren, aquí tenemos un plátano congelado. Y medio más. Y por acá está la proteína que acabamos de preparar. Vamos a agregar un poco. Yo creo que un cuarto de taza o un poquito menos. Le vamos a estar agregando. Algo así. Yo le voy a poner un poquito más. Vamos a servirnos este rico licuado. Miren. Espero les sirva esta receta y la puedan preparar. Esta rica proteína para hacer sus licuados en la mañana. Vamos a darle a probar a mis hijas. A ver qué opinan ellas. Vamos a servirle a mi hija menor para ver qué opina. Parece chocolate. Es chocolate. Pruébalo. Sabe el otro licuado. Sabe a qué licuado. Al... Al de banana que hacíamos. Sí, banana con chocolate. ¿Te gustó? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Pero más saludable, ¿verdad? Sí. Ahora mi hija mayor va a probar. A ver qué opina. ¿Qué tal? Rico y cremoso. Y no sabe para nada al polvito que preparamos hoy. No sabe como a las semillas solas, ¿verdad? No. Sabe más a cacao, siento yo. Muy rico, ¿verdad? A chocolate. A chocolate con banana. Hasta parece chocolate y lo es. Sí, lo es. Natural. Muy rico. ¿Cuánto le dan del 1 al 10 a esta receta? 10. 10. 10. ¿Si tomarían un licuadito de estos todos los días? Sí, me encantó. Muy bien. Bueno, dejen su like. Preparen su proteína. Y nos vemos... Hasta la próxima. Bye. Si son fan de esta bebida, denle muchos likes. Muchos likes. Bye. Bye. Bye.